¿Qué tal? Les comparto un formato del Comité de Padres de Familia para el año lectivo dos mil veinticuatro dos mil veinticinco. Aquí ubicamos los datos informativos de la unidad educativa, la dirección y el teléfono. Ubican también el curso, el grado, el paralelo, la jornada, siéndolas, colocan la hora, la fecha, la unidad educativa, ubican el cantón y la provincia. Se llevó a cabo la elección del Comité de Padres Familia de Grado. Aquí colocan el curso con la presencia del docente, el nombre del tutor, y los representantes legales que hayan elegido de la siguiente manera. Según el artículo del Mineduc, solo hay que elegir un presidente. Ubicas también un tesorero, sus nombres apellidos, sea la entidad, teléfono y dirección, y los ámbitos de competencia, cuatro vocales. El primer vocal de convivencia armónica, el segundo vocal de alimentación saludable, el tercer vocal de seguridad, y el cuarto vocal de participación. El secretario viene a ser el docente tutor que firma. Se los dejo en el link de descripción del video.